¡Ay, qué traviesos son estos niños! Yo ya no les llevo a pasear ni al circo. Todo lo hacen a contratiempo. Cada cosa hay que hacerla en su momento. Y por eso la señorita Zeta solo va con el rey y con la reina y con la princesa O. Ella muy bien se portó. Zumo y azul, dice la Zeta cuando está con el rey U. Taza y zapato, dice la Zeta se habla con la reina un rato. Pozo y lazo, dice la Zeta y la O con un abrazo.